¿Qué es el hospital de especialidades? ¿Cómo se le recibe o cuál es el objetivo de su proyecto para poder darle esa atención a las personas? Sí, actualmente lo recibe la persona que esté. La persona habla español solamente y esta es la gran problemática, que cómo se le va a dar la atención a los pacientes con lengua indígena. Por eso nació este proyecto, porque en el sector salud no existen intérpretes en salud. En la impartición de justicia existe un grupo de intérpretes que lleva muy bien su trabajo, pero si nosotros los llevamos a sector salud no es lo mismo, porque es diferente el tipo de vocabulario. Entonces no podemos llevarlos, ¿sí? Como para que nos apoyen. Entonces este es el problema, que debemos formar intérpretes en salud para que nos transmita la información médica. Así es, hay mucha información en diferentes hospitales, pero en español de alguna manera. ¿Para qué? Para que los pacientes tengan, todos nosotros leamos nuestros derechos de alguna manera, nuestras obligaciones como pacientes, pero en otras lenguas no hay. Tenemos un video, doctora, donde viene la explicación de cómo se, qué se le dice al paciente en español, en castellano, y vamos a hacer un comparativo como es también en cualquier lengua, o en diferentes lenguas que tenemos. Vamos al video. Derechos generales de los y las pacientes. Recibir información suficiente. Claro. Oportuna. Y verás. Otorgar o no tu consentimiento válidamente informado. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Contar con un expediente clínico. Recibir atención médica adecuada. Recibir trato digno y respetuoso. Decidir libremente sobre su atención. Ser tratado con confidencialidad. Recibir atención médica en caso de urgencia. Ser atendido cuando te conformes con la atención médica recibida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Este tipo de información es la que se maneja a todos los pacientes, en todos los centros de salud, casas de salud que hay en nuestro estado. Pero cómo hacer ahora para que nuestros pacientes comprendan este tipo de información, pero en su lengua natal, en este caso, de su comunidad. Ese es el programa que ustedes llevan y es una tarea tal vez difícil porque hay que formar a las personas, a los profesionales de la salud tal vez, porque no es lo mismo que cualquier persona de la comunidad les traduzca a nuestros pacientes a que un médico sepa con conocimiento, con situaciones técnicas, lo que se le va a realizar a todos los pacientes. Vamos a hacer un video, doctora, donde va a ser el comparativo con respecto a una lengua que ellos mismos manejan. Vamos al video. Vamos al video. con Caps de dictumarell. Es muy alta agua, socha que no se han olvido y se pinza. Hecho un poco más y en un poco. No, no, no se ha olvidado. El cañón del provecho. O Udances, El큼 Suatía, El 오늘도 en un Valentín, El Todo Naste, El Enferno, El Primero, Inferno, y 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 entonces nosotros estamos integrando este grupo para para poder hacer un un amplio trabajo en este caso doctora el objetivo es para dar la atención preventiva dentro de cirugía en todas las áreas cómo va cómo se va a realizar este proyecto este proyecto es desde que llega el paciente va a estar una persona que pueda recibirlo y y saber identificar la lengua que habla entonces este vamos a realizar un grupo de intérpretes en donde vamos a poder atender directamente al paciente en su lengua en este caso va a ser en un hospital de especialidades o se va a distribuir en los diferentes hospitales en el estado este proyecto como está naciendo apenas está naciendo en el hospital en el hospital de especialidades pero nuestro 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 propósito es poder implementarlo en diferentes ahora sí en diferentes hospitales centros de salud y donde sea que tengan acceso a la salud hay que preparar alguna manera al médico para que comprenda o que el médico le dé la instrucción a esta a esta persona que se va a destinar o cómo cómo sería sí el proyecto se trata de la formación de intérpretes como le digo en salud claro que como está está naciendo esto apenas es lo que estamos formando las capacitaciones las capacitaciones que se tienen que llevar a cabo para que sea en terminología médica en este caso usted hablaba de la ansiedad en el caso de su área de anestesiología de la ansiedad que tienen los pacientes usted como ha visto al hablarles en su lengua como comprenden porque es un problema que también se presenta en las diferentes comunidades en donde el paciente es renuente a la atención médica tal vez ya hasta que está en situaciones muy drásticas en donde no no tiene otra opción es donde se ponen manos del médico pero antes para prevención son muy renuentes a esa a esa nueva información en el área de ginecología muchas de las veces no no asisten a sus consultas porque porque o es el esposo sino otra persona no 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 puede explorarlas tal vez sería es será mucho mejor que el médico ginecólogo o el médico general que le hable en su lengua va a ser mayor confianza para para este tipo de pacientes así es pues propiamente por su cosmovisión de cada cada comunidad este esto es lo que también es les trae a veces esto de como un conflicto para no no poder atenderse por sus sus tradiciones por su cultura esto también puede ser una barrera pero como decimos si si nosotros le podemos hablar en su lengua en su lengua él nos va a entender entender claramente sí y claro que va va a pensar que 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 está bien lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo y este pienso que la información que reciba es es lo lo más este claro pues entonces si si lo comprende claro que si se va a dejar atender y va a llevar a cabo todas las indicaciones que que le le da a su médico y pues así este poder curarse más ok doctora vamos a ir a un corte ese tema es muy importante porque oaxaca hay diversidad de lenguas en donde no todas comprenden esta situación de lo que es el área médica amigos vamos a un corte y regresamos